El cantante se perfila a reunir a más de 3 millones de personas en el 2024 con sus conciertos. El sol sigue demostrando su talento en cada uno de sus shows. Con un éxito rotundo en el monumental Estadio Centenario de Montevideo, la gira más taquillera del mundo, en este momento, comenzó la etapa final de su recorrido por el cono sur del continente americano, tras su paso por Uruguay y su éxito sin precedentes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Luis Miguel cerrará en Paraguay y Brasil su recorrido por Sudamérica para luego dirigirse a los Estados Unidos, Europa y México. Luis Miguel cautivó a más 35.000 fanáticos en el Estadio Centenario. Expresividad, elegancia y un show espectacular, cautivaron este fin de semana a los más de 35.000 fanáticos reunidos en el histórico Estadio Centenario de la capital uruguaya para contemplar el histórico regreso. Ya o sol de México a tierras charrúas. Luego de dos horas, la ovación interminable de un público que no dejó de cantar a dúo el emblemático repertorio de su ídolo, envolvió a Luis Miguel con una auténtica marea de rosas blancas, soles dorados y una cortina de luces entre las que podían leerse los carteles Uruguay te ama y gracias por volver. De esta forma y tras haber entregado el corazón en cada melodía, Luis Miguel, con una mano en el pecho, se despidió una vez más de su público en Uruguay para continuar con un tour que lo confirma como el ícono indiscutible de la música latinoamericana. Luis Miguel seguirá su gira por Estados Unidos, Europa y México. La auténtica explosión de emociones vividas este fin de semana en Montevideo, hicieron testimonio fiel de la gira más taquillera del mundo en este momento y que luego de su paso por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, abre la última etapa de su recorrido por el cono sur, antes de dirigirse de vuelta a los Estados Unidos, Europa y México. Para entonces, el magnetismo de Luis Miguel que conquistó a más de un millón de personas en el 2023, habrá reunido a más de tres millones de fanáticos en el mundo, convirtiéndose así en el tour más exitoso en la carrera del cantante y uno de los más taquilleros en la historia de la música.